Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez vamos a seguir con las cartitas de Dawnbrick Night Age y a ver qué tal están. Vamos a por ellas. Sol y Luna, clase neutral. Costa 3, hechizo legendario. Sí, sí, hechizo legendario. Amaterasu Sugiyomi, invoca una copia de la carta elegida. Aumento 7, el combatiente que fue invocado usando la habilidad de esta carta, obtiene más 3, más 3. Interesante, un hechizo legendario. Vamos a verlo. Amaterasu, costa 3, ataque 2, defensa 2. Impacto, restaura un punto de defensa a tu líder. Última voluntad, agrega un Sol y Luna a tu mano. Muy interesante la última voluntad. Estas cartas son, como decirlo así, infinitas. A menos que la exilien, cada vez que nos maten a Amaterasu, recuperaremos el hechizo. Amaterasu, su habilidad. Yo creo que está bien. Impacto, restaura un punto de defensa a tu líder. Carta defensiva, nos va a curar un poquito. Siempre va a ser molesto para el rival, por ejemplo, si a un mazo agro, que nos estemos curando un punto todo el rato, le va a fastidiar. Acordaros de Ceres. Ceres, en mesa, es muy fastidiosa porque al final de turno cura 2. Y eso fastidia mucho a las mazas agresivas. Esto va a ser algo parecido. No tan potente, pero lo bueno es que puede volver todo el rato, ¿no? Mientras sigamos pagándola. Está muy bien. Sukoyomi, costa 3, ataque 3, defensa 1. La parte más ofensiva de Sol y Luna. Impacto, inflige un punto de daño al líder enemigo. La otra curada, esta hace daño. Última voluntad, agrega un Sol y Luna a tu mano. Carta más agresiva. Carta muy interesante ambas. Hechizo, muy interesante. Tiene una parte más defensiva y una parte más agresiva. ¿Dónde se puede ver esto? Pues no sé, en algún mazo en midrange. Es neutral. ¿En qué clase puede encajar? No lo sé. En Clerical. Por las curaciones. Quizás en cualquier otra clase porque queramos esas curaciones. Luego con Sukiyomi podemos presionar. Es complicado. Ahora mismo yo no veo un mazo donde la metería. Habría que pensar mucho y ver las siguientes cartas que traemos. No lo sé. Por ahora lo voy a dejar en un interrogante. A mí me parece buena carta. Por lo menos novedosa. Es un hechizo legendario. Infinito. Vamos a quedarnos con eso. Ya veremos en el futuro si se usa o no. Elsa, genio de la magia. Clase rúnico. Costa 3. Ataque 2. Defensa 3. Evolución. Invoca a un mamut imperial. Dicho mamut imperial obtiene poder de embestida y ex exiliado al comienzo de tu turno. Carta muy buena. Bueno, el rito de la tierra, que no lo he leído. Rito de tierra. El mamut imperial invocado obtiene poder de guardia. Vale. Carta muy buena. Su habilidad de evolución, imaginaros, saca un mamut 6-7. Así que podemos hacer... Imaginaroslo de la siguiente forma. Invoco a Elsa, le evoluciono, hago 6 de daño al combatiente que yo quiera. Está bien. Ella no gana estadística de la evolución, es cierto. No podemos hacer un tradeo doble, ¿no? Pero un 6-7 puede matar algo muy grande. Lo interesante de esta carta, aparte de esa habilidad que es muy buena, es el rito de tierra. Ese mamut obtiene poder de guardia. ¿Esto por qué es bueno? Pues es bueno porque es una carta, yo diría, touch incluso, contra mazos OTK. Porque tú, Wala, dice, el siguiente turno me va a hacer el OTK, me va a matar. Pues juegas Elsa, le eliminas algo con el mamut y tienes ese mamut con poder de guardia para parar el OTK. Muy interesante. ¿Carta que se va a usar? Yo pienso que sí, me gusta mucho. Creo que va a ser una carta muy buena. Marionetista despiadado, dimensional, coste 4, ataque 3, defensa 3, impacto, agrega una marioneta a tu mano. Carta decente. Pensar que si la jugamos, la evolucionamos, impactamos, generamos una marioneta y si el rival necesita volver a tradear, son dos marionetas. Si conseguimos sacar dos marionetas, es muy buena. Con una marioneta, es decente. Si la bajamos y nos la elimina con un hechizo, si una vez la evolucionamos y sacamos cero marionetas, es muy mala. Así que dependerá de los mazos de marionetas. Yo no sé si tendrá hueco. A mí me parece decente. Pero es probarla. Y también que el arquetipo de marionetas sea bueno. Si el arquetipo de marionetas sigue como ahora, esto no creo que se use. Si el arquetipo de marionetas mejora, puede que se use. Ya lo veremos. Invocación con sanguínea. Clase vampírico. Hechizo de coste 2. Invoca dos murciélagos del bokeh. Súper sencillo. Por dos, invoca dos uno a uno, que son murciélagos. Se va a utilizar esta carta. Si se utiliza Bania y la sinergia de murciélagos. Vemos que son beneficiosas. Se va a utilizar seguro. En cualquier mazo vampírico, utilice a Bania. En un mazo que no utiliza Bania. Se puede llegar a ver en un mazo agro, ¿no? Por dos son dos uno a uno. Generan mucha presión. Yo creo que sí. Yo creo que es suficientemente bueno. Dos vampiritos por dos. Perfecto. El buhombre. Clase forestal. Coste tres. Ataque dos. Defensa tres. Aumento de siete. Obtiene más cuatro, más cero y poder de emboscada. Esto es una especie de Ipiria. ¿Os acordáis de la carta de forestal 5-4 con emboscada? Pues esto es como una especie de Ipiria, pero que no se te atasca en la mano. Como desventaja, necesitamos siete PP para jugarla en vez de cinco. Esto me hace dudar sobre si se va a usar o no. Es que Ipiria es muy buena. Yo creo que posiblemente mientras esté Ipiria esto se va a ver muy poco. Cuando se vaya Ipiria y rote, esta carta se verá más. Quizás me equivoque y el poder jugarla en coste tres sea tan buena que se utilice. Pero yo diría que se va a seguir utilizando Ipiria y esta no. Ya lo verá más. Eso el tiempo lo decidirá, el resto de las cartas, si hay más sinergia, etc. Comandante Celia. Clase imperial. Tipo comandante. Coste dos. Ataque dos. Defensa dos. Si tienes cinco más PP restantes, cuando esta carta esté en tu mano, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. ¿Vale? Legendaria imperial de coste cinco. Entre comillas, ¿no? Porque aunque sea un coste dos, la habilidad se activa cuando tienes cinco PP. Para vamos a ver las alias. Celia, estratega de fe. Clase imperial. Tipo comandante. Coste cinco. Ataque dos. Defensa cuatro. Preludio. Invoca un guardián con escudo y un caballero pesado. ¿Vamos perdiendo la mesa? ¿Queremos remontar la mesa? La jugamos a Celia, estratega de fe. Invocar a un 2-4. Un 1-1 con guardia y un 1-2. ¿Vale? Una mesa muy interesante en turno cinco. ¿Diferencia que tiene con otras cartas que sacan más bichos? Pues son cartas de coste cuatro que necesitan evolucionar. Ella es un coste cinco que no necesita evolucionar. Ya veremos si es suficientemente bueno. Celia, emisaria de angustia. La parte más oscura, ¿no? Cinco de coste. Ataque dos. Defensa cuatro. Asalto. Preludio. Obtienemos a uno más cero por cada combatiente aliado en juego. Devuelve a los demás combatientes aliados a tu mano. Yo la veo como un finisher. Vale que puede activar otra sinergia al devolver a las cartas a tu mano. Pero yo creo que es un finisher. Muy interesante, ¿eh? Si tenemos cuatro cartas en mesa, cuatro combatientes. La jugamos. Se pone en seis de ataque más dos de la evolución. Pues vamos a matar una leche de ocho. Muy bien, ¿eh? Me gusta la carta. Tiene un doble muy versátil, ¿eh? Yo creo que va a ser jugada por su versatilidad. Llena mesa. O puede matarte. Yo creo que solo por eso la carta se va a jugar. No sé si dos o tres copias. Pero yo creo que se va a jugar. Paula. Hada del amor. Clase forestal. Coste dos. Ataque dos. Defensa dos. Si tienes al menos dos PP y ya has jugado dos o más cartas durante este turno, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. Sinergia de forestal clásica, ¿no? Haber jugado dos o más cartas durante este turno. Pues veamos en qué se convierte. Paula. La pureza del verdor. Preludio. Devuelve a tu mano otro combatiente o amuleto aliado. ¿Vale? La primera muy buena. La habilidad de devolver. Nos podemos devolver el amuleto típico que hace un punto de daño. Nos podemos devolver un escarabajo para volver a hacer daño con él. Nos podemos devolver cualquier cosa. ¿Vale? Muy buena. Muy buena sinergia con la clase. Paula, lazo de escarlata. La más oscura, ¿no? Preludio. Infringe un punto de daño a un combatiente enemigo simple, pero buena. Ese puntito de daño puede eliminar a un combatiente. Me parece una carta muy buena y muy equilibrada. Muy chula. Creo que esta carta seguro que se usa. Estoy casi seguro. A la mano dos, dos por dos. Pero es que si activas su habilidad, es que es muy buena. Bueno, es que puede devolverte algo más, puede eliminar algo. Me encanta. Me encanta esta carta. Me parece buenísima. Rey, hombre de nieve. Clase runico. Coste 7, ataque 2, defensa 3. Preludio. Invoca una copia de la carta elegida. Carga mágica. Invoca una más. Esta es como el hombre de nieve que existe ya, pero el papá. El rey, ¿no? El rey hombre de la nieve. Vais a ver por qué. Si elegimos caballero de nieve, cada hombre de nieve que invocamos es un ataque 2, defensa 2 con guardia. Muy buena forma de defenderse. Imaginaros un mazo con la quimera gigante. Jugamos al rey de las nieves y llenamos todo de bichitos con guardia para defendernos. Te va a dar tiempo. Yo creo que sí que te va a dar mucho tiempo. Me gusta esta opción. Veamos la otra opción. Salvaje de nieve. Ataque 1, defensa 3. La capacidad de asalto. Muy interesante porque los podemos usar tanto para matar algo como para pegar a la cara. Me parece muy interesante. Creo que aún no sé si bien se va a utilizar esta carta, el rey de la nieve este. Pero por lo menos interesante es. Ya que al irse de área y muchas cartas de carga mágica puede que se utilice. Búho de la oscuridad eterna. Clase nigromante. Cada vez que activas funeral, restaura un punto de defensa a tu líder. Funeral, recuerdo que es la habilidad de resucitar a los bichos que han muerto durante la partida. Con el mazo de reanimator. Preludio. Si usas funeral, la agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de clase nigromante. Vale, pues esta es una carta para el mazo de reanimator o mazos parecidos de funeral. Porque cumple una doble función. Nos cura, lo cual nos da supervivencia. Y además nos da cartas. Así es buenísima. Te cura, te da cartas. Si estás jugando un mazo de funeral, tú las quedas dentro. Es muy buena carta. Templo de Tenko. Clase clerical. Coste 4. Amuleto. Inflige dos puntos de daño a un combatiente enemigo al azar. Cada vez que restaura el punto de defensa a tu líder y o tus combatientes. Muy importante esto. Si no hay combatiente enemigo en el juego, inflige dicho daño al líder enemigo. Esto es muy bueno. Bueno, esto fomenta un arquetipo de clerical que existía antes y en rotación se murió. Pero es que ahora va a volver. Un mazo de curarte. Sinergia de cada vez que te curas. Además creo que la cartita, la muchacha esa que sale en la carta, en la que cada vez que te curas, cada vez que ataca... A ver si me acuerdo. Sí. Cada vez que ataca uno de tus combatientes te cura dos. Pues imaginaos ya la sinergia. Tenemos un mazo con muchas curas, vamos curando y cada vez que vamos curando vamos matando. Pues ese sería el mazo. Ese va a ser el arquetipo. Y yo creo que va a ser un buen arquetipo. No sé si va a ser tier 1, pero jugable seguro. Valkiria del orden. Clase neutral. Coste 2. Ataque 2. Defensa 2. Aumento 5. Obtiene más 2, más 2. Aumento 8. Obtiene más 3, más 3, más. Carta súper sencilla. Es un 2, 2, por 2. Es un 4, 4, por 5. Es un 7, 7, por 8. Muy sencilla. Carta neutral. Esta es la típica carta que si van a hacer falta huecos en mazos neutrales se usará. Puede que no la usemos, que pase desapercibida, pero yo creo que sí, que le daremos alguna oportunidad. Si aparece algún mazo de aumento en la clase imperial, pues se meterá. Carta normalita. No creo que sea una carta muy bestia, pero buena. Normalita y equilibrada. Fue Wegi. Muñeca devastadora. Coste 7. Ataque 4. Defensa 4. De la clase dimensional. Preludio. Invoca una victoria. Evolución. Una victoria aliada. Obtiene la habilidad de atacar dos veces por turno. Vamos a ver qué es eso de la victoria. ¡Victoria! Clase dimensional. Coste 3. Ataque 3. Defensa 1. Envestida. Interesante. Cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, infringe X puntos de daño a dicho enemigo, antes de recibir daño por el impacto. X es igual al número de puntos de ataque de este combatiente. Es decir, ella ataca antes de que ataque el enemigo. Y si lo mata, lo mata. Muy interesante, porque gracias a la carta anterior, si la evolucionamos, podemos destruir dos combatientes de 3 de vida o menos sin recibir daño. Pero es que también tenemos la opción de evolucionar a victoria y destruiremos uno solo de 5 de vida. Muy interesante. Me gusta. Es como una marioneta mejorada, ¿no? Esta carta va a ayudar a la almaza marioneta. Pero la verdad, yo creo que esta carta se puede usar en cualquier dimensional. No hace falta que sea almaza marioneta. Me parece muy buena. Muy buena carta. Muy buena dorada para la dimensional. Necesitan buenas cartas. Y por último... La carta... Esto es un cachondeo de cartas. Hombre tarta. Sí, 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 sí. Un hombre tarta. No es... Es cierto. Coste 2, ataque 2, defensa 2. Me río mucho, pero su habilidad es muy buena, ¿eh? Evolución. Devuelve un combatiente enemigo al azar a su mano. Esto es bestial. Si conseguimos dejar un solo combatiente en la mesa al rival por solo 2 y una evolución a la mano. Tú imagínate que le devuelven un 8-8. Pues 8-8 y coste 7. Espérate, espérate, que lo tienes que volver a bajar. Muy buena. No sé si se va a llegar a utilizar, pero me parece una carta tech muy buena. Contra mazos, control... Es que lo humillas, ¿eh? Pues hasta aquí el vídeo enseñando las cartas de Dawn Black Knight Edge. Espero que os haya gustado. Tenemos el primer hechizo legendario. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Podéis seguirme en Twitter o suscribirme en YouTube para saber cuando suba un nuevo vídeo. No dudéis en preguntar cualquier cosa que queráis sobre la expansión. ¿Qué cartas os ha gustado más? ¿Qué cartas os ha gustado menos? ¿Cuál queréis meter en todos vuestros mazos? No sé. Cualquier cosa que se os ocurra la podéis preguntar en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y suerte en vuestro camino. ¡Vejaros!